¿Qué piensas de esta marcha para defender al INE que está organizando Claudio X. González y sus peones, cínicos, cretinos? Así los calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera a Claudio X. González y sus achichincles por convocar a esta marcha para defender al Instituto Nacional Electoral en el marco de la discusión de la reforma electoral que ya ha sido descalificada incluso desde Venecia, desde Europa. Ahora resulta, ¿no? ¿No se han enterado que la conquista se acabó? Bueno, para nosotros, pero ellos quieren seguir metiendo las narices en donde no les corresponde. ¿Cómo ves esta marchita de Claudio X. González para defender al INE, maestro? La veo como una befa, querido Vicente, una befa, una burla, algo que está atizando un personaje absolutamente corrupto que ha descalificado, ha injuriado y ha atacado frontalmente al gobierno de la Cuarta Transformación. Es un personaje, Claudio X. González, que hemos exhibido en toda su estulticia. Un personaje que se ha enriquecido sin trabajar, abrevando de los fideicomisos que le dieron en los gobiernos anteriores y no solamente en los tres últimos gobiernos, podemos irnos más atrás porque ya lo había planteado precisamente un intelectual de la época de López Portillo. López Portillo, precisamente, ya hablaba de que Claudio X. González Laporte estaba detrás de todas estas campañas en contra y a favor de tal o cual candidato. Hay que checarlo. Al ratito estaba yo revisando el libro. Voy a poner la captura de pantalla para que no quede lugar a dudas desde cuándo este personaje, esta familia ha estado envuelta en las tramas de golpeteo político. Lo vamos a subir y yo lo veo como algo completamente desahuciado. Vamos a encontrar ahí a los mismos sujetos de siempre, un puñado de personajes a los que si entrevistamos nos van a decir, no sabemos por qué estamos acá, van a repetir los tópicos sobados, López Obrador es un peligro para México, López Obrador va a convertir este país en Venezuela, en Cuba y todas esas grasejadas que no tienen ningún sustento. Van cuatro años del gobierno de López Obrador, poquito más, y estas descalificaciones, estas campañas sucias, estas campañas publicitarias atizadas desde los medios de comunicación corporativos, no han pegado, no han cuajado. López Obrador continúa en la defensa de la democracia y yo estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer una reforma electoral, hay que hacer una reforma que revitalice al Instituto Nacional Electoral, que desde hace muchísimos años está secuestrado por una camarilla. Esa camarilla actualmente está tutelada por Lorenzo Córdoba Vianelo, por Ciro Murayama, pero esos mismos personajes ya estaban en el Instituto Federal Electoral en la época de Pepe Goldenberg, que fue director y subdirector de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín. Entonces yo veo que va a azotar esta marcha contra el muro del fracaso. Estos personajes no tienen ningún tipo de validación de la gente, de la población, y ahí donde los vean los van a criticar y luego se van a quejar, van a decir que son violentos, pero no. Estos personajes son los que están tratando de violentar y han violentado la democracia en este país desde hace muchísimos sexenios. Mi querido Ricardo, siempre es importante escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. Hay que leerte, hay que verte, hay que escucharte en tus diferentes trincheras. Cerremos como todos los días, invitando a la gente para que amor con amor se pague, Ricardo. El gusto es mío, querido Vicente, público memorioso. Síguenme, por favor, en mis cuentas, en redes sociales, en Twitter de Elon Musk, ahí Ricardo Sevilla es arroba Sevilla crítico, en Facebook panista, Ricardo Sevilla así nada más. Y bueno, estamos flanqueados por opositores al periodismo independiente, pero no le hace. Vamos a seguir luchando. Abrazo partido del lado de la gente. Y síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las once de la mañana, de lunes a viernes. Síganme, por favor, al rato, ahí en el informativo, los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Nos vemos a las ocho y media. Y en la columna de Basta. Un fuerte abrazo, querido Vicente, que todo marche bien. Te mando un fuerte abrazo a ti, a la audiencia producción, y que tengan todos un excelente fin de semana. Claro que sí, también tú, mi querido Ricardo. Gracias. Y quiero...